El director ejecutivo Beniceteli Brígido de Sousa informa que el cliente banco refiere Belfoti Ossam y la máquina ATM establece que el territorio toma el montante del dólar americano en la región de la Rua. El cliente banco establece que el territorio timor-leste en la región de la máquina ATM establece que el territorio timor-leste se aumenta en la Rua. El cliente banco establece que el territorio toma el montante del dólar americano. La demanda de cada 10.000 dólares en el año 12.000 dólares. Ahora, es que la demanda de cada 10.000 dólares en el año 12.000, después de la demanda del 1.000 resulting en el año 12.000, 4.000. Además de cada 10.000 dólares en el año 13.000, se introduce el sistema Ioled, para que se se transfere a los veteranos iranianos por el banco de aplicaciones MOSSAN, La agencia Telemor establece una y su cuenta de que el territorio toma. No hay fulano que se introduzca en Internet Banking. No hay veteranos, no hay que tener una cuenta atrasada en el SEDU. Incluimos la transferencia de la Ozan, que se cuenta y se cuenta de la cuenta de CELU. Gasparina de Souza, Jacinto Fouca, Yemen.